Ahora les presento lo que es Instagram, perdón, Instagram, que yo no sé en dónde será, es en Estados Unidos, pero no es en Nueva York. Pero ellos están acá también, o si, y que quedarán con esto, no, mire, este es Lemichifú, y este es Loki. El Loki se está escondiendo, vamos a poner un poquito más por acá para que lo vean, está durmiendo. Es que si me acerco se van, el Loki está durmiendo, y Loki es bien gordo, ahí está Lemichifú. Pero esta es la realidad que yo vivo, yo no mezclo las dos porque una, yo no sé, si es fantasía. Yo no sé si será Katrina, ella despertó Loki, ahí está Loki. Es el Loki, el mínimo, ni más ni menos, y acá está Lemichifú. Ni más ni menos que los dos que están allá, en Instagram. Pero ellos viven en un departamento, junto con la dueña, ¿no? Yo no sé cómo se llamará la dueña, pero es el Loki, acá está Lemichifú. Y es una realidad. Ahora, ¿quiénes son estos dos? Bueno, uno de los dos, ¿no? Porque ahí comparte, yo no sé, Katrina comparte una vida con, ¿se acuerdan una mujer que me mentó la madre cuando estaba yo comiendo por allá y me preguntó por alguien? Bueno, ella se llama Dana, y parece que Dana también es Katrina. Es una cosa rara que han hecho en el mundo, pero ellos están en Instagram. Han hecho, pues, vidas de vidas, o sea, personajes de personajes, y en la vida real comparten la vida real con la ficción. ¿Cómo será esto? No, pero hay algo de esto, ¿no? Porque ellos dos la relacionan con el video de Instagram que acabo de subir, ya la encontré, y la acabo de subir, y la voy a pegar con estos dos ejemplares. Porque aparte de estos dos ejemplares, hay una mujer que yo le digo que viene y se ubica, si no es en la noche, es en la tarde, se ubica ahí, allá se ubica con su vehículo, viene de afuera. Entra por acá, entra por acá, así, y se ubica ahí, y ahí los busca a ellos dos, allá, ahí se ubicaban ahí. O yo no sé si será su dormitorio, y este es el comedor, o cómo será la cosa, ¿no? Pero la señora viene hasta allá, y los ubica a ellos y les da de comer, les trae su plato de comida, exclusivamente para ellos, pero viene de afuera, los señores no trabajan en este lugar. Viene de afuera con un auto bien grande, y les deja la comida, a ellos, a Michifu. Ahí está Michifu, tiene que algo ver con sexo, y, ¿cómo se llama? Bueno, está durmiendo, ¿no? Es que si me acerco, se van, se corren, y no quiero que se corran, pues, ¿no? Y esos están ahí, pero no les veo la manchita, quiero que vean la manchita para que lo reconozcan, porque son famosos, ¿no? Porque allá en Instagram, ahí creo que se ven la manchita, ahí está la manchita, ¿eh? Es blanco con manchita negra en la cabeza, en el lado izquierdo, ¿no? En el derecho. Pero de ellos dos me hablaban, pues, por Instagram, ¿no? Y la mujer, pero, bueno, la mujer, bueno, algo tienen que ver con ello, yo no sé cómo es esto, pero, como esto lo relacionan en mi vida real, en la vida real, es raro, ¿no? Que esto suceda, están por un departamento viviendo con una mujer, y están por acá, como desamparados, ¿no? Que no tienen vivienda, pues, no, que le cae la lluvia, ¿dónde se meterán? Seguro en la máquina, o por dónde se meterán, ¿no? Pero la cosa es que una mujer viene exclusivamente a dejarle alimento, y acá hay otro animalito, miren, la marmota. Estoy juntando a la familia. Cosas raras esto de espiritualidad, la marmota. Pero tú no debes salir ahora, tú debes salir cuando llegue el verano, ¿no? Y no sé qué hará por acá. Costumbres norteamericanas. Así viven, ¿no? Raritos son. Este tiene su hueco ahí, ahí tiene un huequito, y yo voy a ir por allá, y se va a meter en el huequito, para que lo vean, ¿eh? Y son un hueco ahí, por cerca al... Miren. Cuando yo paso por ahí, se mete. Así que quiere que le tomen un close-up. Bueno, esos son mis compañeros de... Ya no sé cómo se da esto. Entra a tu hueco. En tu hueco. Está mirando. No se mete, está mirando. Me ignora. Se ha sentado. No quiere meterse. Valiente. Ahí está el hueco, miren. Bueno. Se acabó más la locura, ¿eh? Porque esto es como una locura, ¿eh? Ahí se mete ahí. Y le mete a su agujero. Bueno, yo les comunico, ¿eh? Avanzando en mi ruta. Y le mete a su agujero. Y le mete a su agujero. Y le mete a su agujero. Y le mete a su agujero.